Ya Scoot, ha subido una nueva foto de Five Nights at Red Pero esta vez no será una cuarta entrega, sino será la entrega final Si, no habrá ni Five Nights at Red, si, ni 6 Este es Five Nights at Red, si, ni 6 Este es Five Nights at Red Si, no habrá ni 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 Five Nights at Red Gracias.